DJ Diego Mix En el trato y en el mar debes que quererme noches ¡Ámame! Bajo el sol y por las ondas son tus besos que me nombran así Llámame otra vez Tus palabras valen más, me acaricia haciendo todo el final ¡Acaríciame! Tú ya lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos Cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré ¡Quieres! 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 Tengo el reino no te inquietud cuando espero y no llegas tú ¿Dónde estás? Más yo veo que regresas y me abandalas y me besas así ¡Bésame, hóndate! Acaríciate, tus palabras valen más, me acarícias siempre como un final Acaríciate, tu bien lo sabes, como te quiero Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos, cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré, quiéreme Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras Con todo nuestro amor los dos, cuando quieras, donde quieras Tú sabes que yo te diré, quiéreme Tú sabes que yo te diré, quiéreme Tú sabes que yo te diré, quiéreme Tú sabes que yo te diré, aquí te diré, quiéreme